No, es un tema que yo he venido esclareciendo, ahí hay un trasfondo negativo que no corresponde a una información veraz, oportuna, que no corresponde a una realidad. Yo espero que en muy pocas horas, en muy poco, en unos días eso se esclarezca, para que la gente entienda y observa que nuestra voluntad siempre ha estado y que lo que están desinformando nos ha generado un ruido innecesario. Estamos nerviosos, no clasificamos, llevamos muchos días, estamos ávidos de triunfos, pero no nos podemos volcar a la desinformación, a los chismes, a una cantidad de cosas que nos hacen mal, en el mal ambiente, y nos perjudica en todos los ámbitos, tanto deportivo como administrativo. Bueno, ¿y cuál solución va a tener usted en uno o dos días? ¿Cuál es la realidad de esto que va a pasar? Yo espero, y estamos tratando de que la persona que está llamando a todos los medios a dar la supuesta información del negocio, salga de la cara y una vez por todas lo desmascaremos. Eso es lo que yo le estoy pidiendo a todos los medios de comunicación. He hablado con muchos comunicadores, con muchos periodistas, que me han expresado que han hablado directamente con el comprador. Entonces, les estoy solicitando de una manera amable, por favor, que dé la cara, que salga, porque se volvió la versión de ellos contra la mía. Y yo sé de qué estoy hablando, pero necesitamos que la otra contraparte sea seria, dé la cara. Eso es lo que yo estoy pidiendo, entonces vamos a tratar de que sea lo más rápido posible para que la gente... No buscamos la tranquilidad en este momento, porque queremos otro tipo de cosas, pero sí por lo menos este tema se esclarezca. Y hay una situación que con este tipo de circunstancias se está viendo perjudicada, no solamente la institución, el equipo del Pueblo S.A., sino que incluso están dando avisos y demás a los patrocinadores que ustedes tienen hace muchos años. Claro, mire, queremos llamar a la tranquilidad. Nosotros no podemos ir a tener vías de hecho. Tenemos que hacer una protesta pacífica. Yo estoy invitando a la gente, no lo estoy invitando a que no proteste, a que no espese su inconformidad. Hay que hacerlo. Pero busquemos unas formas tranquilas, oportunas. No vayamos a las vías de hecho. Los patrocinadores han sido unos aliados fundamentales de la institución. Desde la época de la pandemia, en este año, nos respetan, nosotros los respetamos a ellos. Son unos siete seguidores de esa institución. Lo hacen con mucho cariño. Encuentran rentabilidad, encuentran retorno patrocinando al Medellín. Llamamos a la cordura. No nos metamos con los patrocinadores. Seguimos tranquilos. Cambios van a haber, pero necesitamos la paciencia y la prudencia de todos. Habla usted de cambios. Habrá cambios de accionistas, habrá cambios de jugadores, habrá cambios de cuerpos técnicos. ¿Qué cambios tendrá independiente Medellín para que el hincha sepa? Pues ahí está. Lo deportivo, lo normal, la salida y llegada de jugadores, que lo estaremos informando con oportunidad. Y el tema del cambio de accionistas, la voluntad está. Nosotros queremos hacer un negocio lo más rápido posible, pero necesitamos tener la tranquilidad de todos. De todos. Eso se puede dar en cualquier momento. Ojalá no nos demoremos mucho, pero queremos llamar a la tranquilidad de todos. A no replicar chismes innecesarios. Somos nosotros, la institución, los únicos validadores de la información. ¿Esto significa que en los próximos días o en las próximas horas podrían dar ustedes una noticia que Medellín tiene nuevos accionistas? No, 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 pues ahí está, no, 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 no lo llega a ese campo, no me malinteresce, no. Estamos trabajando en pro de ello. No hemos parado de trabajar. Miren que con la comunicación que sacamos, hace ya va a ser unas dos semanas, una cronología de todas nuestras gestiones. Con eso queríamos demostrarle a todos los hinchas que la institución ha hecho lo posible por cambiar de accionista. Que no estamos manoseando esa información, que no queremos tener un pararrayo cada vez que tenemos una dificultad deportiva. No, es un tema real. Ya llevamos más o menos dos años en esa labor y esperamos que eso dé frutos en cualquier momento. O sea, que están en disposición de negociar siempre y cuando las condiciones se den. Claro, claro, pues ahí de una muy buena forma. Nosotros estamos listos para salir de la institución. Pero, ojo, reitero, en buenas manos. Esa institución de quedar en buenas manos. ¿Ustedes han tenido reunión con Julio Adelino Comesaña en las últimas horas para llegada y salida de jugadores? Sí, sí, ya hubo una primera reunión. Ya hay un bosquejo inicial. Ya vamos a empezar a tomar algunas decisiones. Ya hemos hecho un par de llamadas. Allí estamos. Eso, algunas se concretarán más rápido y otras se tardarán hasta finalizar el año. Ahí vamos informando. Pero ya tenemos un bosquejo inicial de los cambios que el profe quiere. Y dos casos puntuales. André Ricaurte, que ya ha sido devuelto del fútbol norteamericano. Y André Mosquera, Marmolejo. Y la gran posibilidad de llegar al cuadro de Portes Tolima. Bueno, el tema del mercado, que lo estamos conversando con el profesor, ya se encuentra en la ciudad. Al equipo no hacer la opción de compra, debe retornar a la institución. Tiene un contrato por un año más con Independiente Medellín. Y si no pasa nada económico, una oferta económica del exterior, Andrés retornará al equipo. Y el tema de Andrés Mosquera, Marmolejo, es un tema que estamos analizando, estamos revisando con él. Estamos cercanos, revisando. Y también está haciendo su propio análisis con respecto a lo que le hayan ofrecido. Y vamos a ver si nos podemos encontrar de una buena manera.